No me sorprende esta noticia, no me cae como abuela Si quieres terminar conmigo, desde cuando lo pensabas, ya lo sabía, ya lo esperaba Voy a olvidarte, voy a olvidarte porque ya lo decidí Si quieres puedes marcharte, aquí nadie va a morir, no te preocupes, estaré bien sin ti A mi también me va, la verdad ni tiempo tengo pa' extrañarte En esta vida nadie es indispensable Ay, te encargo que no vuelvas a buscarme, porque voy a despreciarte A mi también me va, es muy probable que algún día te sientas sola Yo ya no vuelvo, ni aunque pongas veladora No está en mis planes volver con esa persona, que a la primera me abandona Si a ti no te importó, a mi también, me vale madre nuestro amor Dedicado este tema con mucho cariño para toda mi gente de Luisiana, Estados Unidos y el mundo Y yo sí Activo, activo, activo Voy a olvidarte, voy a olvidarte porque ya lo decidí Si quieres puedes marcharte, aquí nadie va a morir, no te preocupes, estaré bien sin ti A mi también me va, la verdad ni tiempo tengo pa' extrañarte En esta vida nadie es indispensable Ay, te encargo que no vuelvas a buscarme, porque voy a despreciarte A mi también me va, es muy probable que algún día te sientas sola Yo ya no vuelvo, ni aunque pongas veladora No está en mis planes volver con esa persona, que a la primera me abandona Si a ti no te importó, a mi también, me vale madre nuestro amor Me vale madre nuestro amor